¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy chicos, os traigo la review del altavoz para fiestas, Sunstech Maskell Cube. El Maskell Cube cuenta con una batería de litio de 1800 mAh y 7,4 voltios, lo que nos proporciona una autonomía de hasta 6 horas de música ininterrumpida a un volumen medio, ya que si lo ponemos a tope todo el rato, la batería se reduce más o menos a un poquito más de la mitad. Cuenta con un único altavoz central de 20 vatios de potencia, junto a unas luces led circulares totalmente configurables con distintos modos y velocidades. En cuanto a las opciones de conectividad para la reproducción de música, reproduce desde Bluetooth, desde USB, desde tarjeta microSD o desde un cable auxiliar de 3,5 milímetros. Y aparte, también dispone de radio FM. También tenemos la posibilidad de conectarle un micrófono por si queremos cantar un rato o hacer un poco el payaso y creernos presentador de televisión. Y también podemos conectarle una guitarra. El Bluetooth es 5.0 y tiene un alcance de más o menos 10 metros. Es súper fácil de transportar, ya que pesa bastante poco y además tiene un ase en la parte trasera que le ayuda muchísimo a su transporte. Por último, lo podremos encontrar en las tiendas a un precio de aproximadamente 80 euros. Y ahora sí chicos, nos vamos al unboxing. ¿Qué chicos? Pues me voy a poner aquí, voy a ir sacando las cositas para que las vayáis viendo. No lleva muchas cosas tampoco, pero bueno, como la caja es grande, la dejo por aquí y voy sacando. Lo primero que tenemos es este paquetito que, vamos a verlo, incluye las instrucciones, una tarjetita del servicio técnico, la garantía y ya cositas. Por aquí tenemos el mando a distancia, que es muy simple pero tiene todos los botones básicos para hacer funcionar el altavoz. Y por aquí también si no se incluye un cable jack de 3,5 milímetros, por si queremos conectar un dispositivo externo como un móvil o un MP3, poder conectar directamente con este cable. Seguimos sacando cosas y lo siguiente que tenemos es el micro. El micrófono, como veis, es inalámbrico, funciona con pilas que van incluidas dentro de la caja y tiene tres posiciones. Tiene este que es apagado, en el centro que está encendido pero en mute y luego arriba encendido del todo, que es cuando el led se pone en verde. Continuamos por aquí con el transformador de corriente y cargador también porque es lo que hace lo que carga la batería del altavoz. Y ya quitamos este corcho, lo voy a dejar por aquí. Y una vez quitado ese corcho ya podemos sacar del asa lo que es el altavoz portátil. Pues bien, este es el contenido de la caja del Muskel Cube. Tenemos las instrucciones, mando a distancia, cable jack de 3,5 milímetros, el micrófono, el cargador y el altavoz en sí. Así que una vez visto esto, vamos a lo realmente interesante que es verlo en detalle. El Muskel Cube tiene un peso de 2,5 kilos y en cuanto a las medidas, hace 24 centímetros de alto, 24 centímetros de ancho y más o menos unos 22 centímetros de grosor. En la parte delantera encontramos el altavoz circular detrás de la resilla de malla y alrededor de él las luces LED, así como en la parte de abajo el logo de Sunstate. En la parte inferior tenemos unas patas de goma bastante alargadas para evitar que se muevan alguna superficie y una rosca para ponerlo en algún tipo de trípode. En la parte trasera, en la zona de abajo, tenemos las conexiones, la ranura microSD, el USB, el conector jack de 3,5 milímetros de entrada y el de salida, la conexión de carga para cargar el altavoz o ponerlo a la luz, la conexión para guitarra y la conexión para el micro. Y en la zona de arriba, el asa de transporte, muy cómoda y que ayuda mucho a poder llevar el altavoz encima sin mucho esfuerzo. Por último, en la parte de arriba tenemos los controles junto a una pequeña pantalla digital que nos indica el modo en el que estamos, las pistas, el volumen o la batería que le queda. En la zona de arriba tenemos el botón de selección de entrada, donde podremos ir seleccionando si queremos reproducir desde la auxiliar, el bluetooth o la radio. En este caso, si tuviéramos puesto un pendrive o una microSD, también saldría. Seguimos con este botón de aquí, que es el de grabación. Si hacemos una pulsación, podemos hacer una grabación de lo que estemos diciendo por el micro y pasarla directamente a un pendrive o a una tarjeta microSD. Y luego, desde ese mismo dispositivo, si mantenemos pulsado, se reproduce. El siguiente es el botón de control de sonido. Desde aquí podemos manejar los siguientes parámetros. Los agudos, los graves, el volumen del micrófono, el eco del micrófono, el volumen de la guitarra o el volumen del altavoz en general. A continuación tenemos el play y pause típico, que con un botón hace play y con el otro pause. Y al lado, el de canción atrás y el de canción adelante. En la zona de abajo, el primer botón que tenemos es el del control de la luz LED. Si le damos un toquecito, iremos cambiando el modo de luz hasta que encontremos diferentes posiciones o luces y colores hasta que nos guste. Y seguidamente tenemos el botón de bajar el volumen, la pantallera digital que os he comentado antes, el botón de subir el volumen y el de encendido y apagado del altavoz. A continuación, vamos a hacer una prueba de sonido ahora para que veáis más o menos a cuánto llega el altavoz. Aunque no sea en persona, por lo menos os hacéis una idea. El volumen llega hasta el número 32, así que primero vamos a ponerlo al 1, luego al 16 y luego al 32, para verlo en nivel bajo, medio y alto. Bien, pues habéis visto ya los tres niveles. Si está bajito se oye un pequeño zumbido, si te fijas. Y luego al subirlo retuma un poco y no acaba de ser nítido del todo. También es verdad que aquí dentro tampoco es el espacio perfecto, pero bueno, en general la experiencia con él ha sido buena. En definitiva, si buscáis un altavoz para reuniros con amigos en la piscina o en el parque, por ejemplo, y poner un poco de música os va a venir genial. Pesa poco y es súper manejable. Además, el sonido os dará de sobra. También os servirá sin problema si necesitáis dar una charla o conferencia en algún salón de actos grande, gracias al micro. Valoro positivamente que disponga de distintos tipos de conectividad y estéticamente el LED le da un toque muy chulo. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre el altavoz portátil Sunstech Maskell Q. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre el producto, no dudéis en dejármelo abajo en los comentarios y yo, con lo que sé, os intentaré responder lo antes posible. No olvidéis también seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil, dejarme un buen like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, ya que si no le dais, nadie os avisa de que he subido vídeo y os vais a perder un montón de productos interesantes como este. Por mi parte, como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.